¿Cómo les va? Voy a tratar de no gritar porque estamos dentro del aeropuerto. Uno de los más importantes de Estados Unidos es el de Atlanta porque redistribuye para muchos lugares. Las carteleras son muy grandes, tienen letras muy chiquititas, miren. Y ahora para donde vamos, que es la localidad de Wilmington con W, siempre es el último. Está fácil de encontrar porque siempre es el último lugar de todas las listas de salidas, es el nuestro. Ahí tienen los dos vuelos. Vamos ahora a las 10, ya estamos 10 horas acá. Sí, sí, una hora de diferencia. Nosotros acá estamos una hora atrasados, ustedes van una hora adelante. Así que a las 11 de la Argentina tenemos el embarque y cada tanto en los televisores ya hablan del huracán. Primero ponen imágenes de satélite continuamente, uno de los televisores que está atrás, el único que da noticias en todo el aeropuerto estaba con ese tema y también estaba con la llegada, claro, del otro huracán que ahora vino a la tormenta. No, acá los vuelos están todos, inclusive o incluido el que va a Wilmington. Fíjense, está a tiempo, de la empresa mexicana, de la empresa coreana y del nuestro también. Claro, hoy es el último día que van a verse sin carteles rojos las carteleras porque a partir de mañana ya los vientos se van a sentir en tierra firme. ¿No te convendría ir a California? Dios, ¿para qué vas al lugar donde va el huracán? Andate a otro lado. ¿Para ir a otro lado? Pero no serían fenómenos entonces esto. Bueno. Siempre pasa lo peor. ¿Vos sabés que, claro, yo me voy a venir con una remera que digas fenómenos y un huracán? No, 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 no sirve para ninguna. El fenómeno que en este caso no aplica. Pero el que nos sella el pasaporte, que acá los contratan por caras de malos, viste que tienen todos caras de malos, y más si nosotros tenemos cara de latinos, bueno, lo que hizo fue, me pregunta, ¿a qué venís? ¿A trabajar? No, a trabajar. ¿De qué? Yo soy periodista, meteorólogo. ¿A dónde vas? Vamos a cubrir un huracán. Dice, no, pero vos sos de Argentina. Claro. ¿Para qué venís acá? Claro, claro, claro. A cubrir un huracán. Pero acá hay un huracán, me dice. Sí, vamos para eso. Bueno, es que allá no tenemos, le digo, allá no tenemos huracanes. Pero además allá en Estados Unidos son estrellas, son estrellas de la televisión, los meteorólogos. No es eso, él no entiende que un argentino vaya a cubrir un huracán, eso es lo que no entiende.